El techo del histórico Paseo de la Revolución se ha convertido en un maravilloso cielo multicolor al estilo del arte urbano internacional conocida como Umbrella Sky Project. Cielo de sombrillas se trata de una decoración elaborada con 850 sombrillas de colores que por medio de parrillas al usanza de proyectos similares que para atraer el turismo se han realizado en capitales como Lisboa, Portugal, donde nació esta acción conocida como Proyecto Cielo de Sombrillas. La inversión para darle este toque internacional al lugar ubicado entre la Catedral y el Ateneo Peninsular fue de $207,000 y a lo largo de un mes estará disponible para todos los amantes de las fotografías o bien para quienes se deleitan con el colorido paisaje que ofrece esta maravillosa obra. Telemar Noticias